Música Soy Carlos Molina, CEO de 50PRO, una compañía que se dedica fundamentalmente a ayudar a los mayores de 50 años para que sepan emprender. Bueno, esto yo creo que es una necesidad muy importante, sobre todo en la situación actual, en la que las compañías están poniendo serias dificultades a los mayores de 50 años para seguir trabajando por cuenta gente. Esto nos lleva a una situación y la situación es que con una esperanza de vida como tenemos actualmente, que va a acercarse a los 100 años de una manera rápida, cuando una persona con 50 o 55 años se ve en la calle, pues le quedan otros 40 años de vida para, no solamente por necesidades económicas, sino también por interés profesional, tiene que buscar otra actividad a la que dedicarse. En el caso real estamos viendo que las empresas no proporcionan esta posibilidad y si uno no puede trabajar por cuenta ajena, tendrá que buscar cómo hacerlo por cuenta ajena. No obstante, es verdad que es muy complicado emprender, es nada sencillo. De hecho, ahí están algunas estadísticas que en el caso de los mayores de 50 son mucho más exitosas que los mayores de 50, con temas de prudencia, de experiencia previa, etc. Pero en cualquier caso, pues hay una serie de conocimientos específicos que un empleador tiene que tener y que no los tiene a lo largo de su vida profesional, sino ha emprendido previamente. A eso nos dedicamos a la 50 Pro. Lo que estamos es, de una manera absolutamente práctica, nada de teoría, es utilizando esos valores y experiencias que los mayores de 50 que vienen a nuestros programas tienen para confrontarlos con otros 15, 16 personas que asisten al mismo grupo y que vayan aprendiendo unos de otros frente a temas que les situamos en la mesa por el método del caso. Es decir, ellos discuten casos que hemos originalmente escrito nosotros y con esos temas y el intercambio de experiencias y dirigidos por un especialista son capaces de ir aprendiendo qué errores o no ellos incluirían en el caso de no haber recibido nuestra audiencia. Esto solo es una parte de 50 Pro. Luego, 50 Pro les ayuda a diseñar un plan de negocio absolutamente detallado de lo que quieren hacer. Primero, les ayuda a elegir aquello en lo que ellos pueden tener más éxito con sus capacidades, pero que además les guste. Y finalmente, entran en un Club 50 Pro en el que se hace networking, contactos, pueden asistir también a una serie de conferencias posteriores a través del Club 50 Pro y finalmente, siempre se les proporciona asesoramiento o consultoría para aquellos problemas que pueden tener después del récord. ¡Gracias!